Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, esta zona es efemérides para hoy 19 de febrero aquí en el PBO a través de Willax y como siempre a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Un día como hoy nace el astrónomo Nicolás Copérnico. Copérnico nace en el año 1473. Les cuento. Fue un monje astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran ya que suponía una auténtica revolución. Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus excesas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Un día como hoy, en el marco de la Segunda Guerra Mundial se produce el desembarco en Iwo Jima, la parte final de la guerra entre Estados Unidos y Japón. Esto pasó en el año 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial tiene lugar el primer desembarco americano en territorio japonés en la isla de Iwo Jima, situado a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio. La batalla Iwo Jima, denominada en clave Operación Detachment, es el nombre que recibe uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, librado en la isla, justamente Iwo Jima, entre los infantes de marina de los Estados Unidos y las fuerzas del Imperio del Japón. Estos combates pasaron desde febrero a marzo del año 1945 durante esta guerra en el Pacífico. Un día como hoy, también nace el presidente Augusto B. Leguía. Lo recordábamos la vez pasada, por la fecha de su fallecimiento. Él nace un día como hoy, en el año 1863. Nace en Lamballique, Augusto B. Leguía, Salcedo, dos veces presidente del Perú entre los años 1908 y 1912, y 1919 y 1930. Él falleció, como les contaba, un 6 de febrero del año 1932, preso. Uno de los pocos presidentes que ha fallecido, preso por no decir el único. Fue un político peruano que ejerció dos veces la presidencia constitucional de la República. En total gobernó 15 años, siendo el mandatario peruano que más tiempo ha gobernado hasta el momento. Durante el oncenio, emprendió la modernización del Perú, realizando importantes y numerosas obras públicas. Un día como hoy, nace el escritor Alfredo Brais. Brais nace en el año 1939. Nace en Lima el escritor Alfredo Brais Echenique, autor de Un Mundo para Julios y La Vida Exagerada de Martín Romaña. Su nombre de Piles, Alfredo Marcelo Brais Echenique, nació un día como hoy, como les cuento, en el año 1939. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, fallece el cantante Benny Morey. Uno de los grandes, ¿ah? Benny Morey fallece un día como hoy, en el año 1963. Bartolomé Maximiliano Morey Gutiérrez, nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto de 1919, y falleció en La Habana un día como hoy, en el año 1963. Es conocido como el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba. Fue un cantante y compositor de esa nacionalidad. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Morey fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero, y le añado yo. Además, es una referencia para todos los cantantes actuales de salsa. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de febrero, aquí en el PBO, a través de Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. ¡Chau!